Bueno, esta canción la quiero cantar así, tipo fogón, con ustedes. Los músicos no lo necesito por este momento, por estos dos minutos. ¿Me van a ayudar? Hagamos un homenaje. Te prefiero, fuera de poco, inalcanzable. Yo te prefiero, irreversible, casi intocable. Tus ropas caen lentamente, soy un espía, un espectador. Y el ventilador, desgarrándote, sé que te excita, pensarte. Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré, a través de mi persiana americana. Fuerte el aplauso para Cerati. Fuerte el aplauso para Cerati.